Después de que el equipo de béisbol categoría juvenil de Sin Fuegos en 2022 clasificara en el torneo zonal del Grupo B a la final nacional juvenil de vuelta a los entrenamientos con vista a la próxima edición de los colegiales con conocimiento de causa de las fortalezas y habilidades de la novena sureña atletas y entrenadores trabajan por enmendar las eficiencias técnicas y tácticas en tal sentido el director de la nueva jornada de elefantes ofreció declaraciones del trabajo que realizan y sus expectativas Preparar el equipo para ser un equipo competitivo que los juegos juegan bien al béisbol y bueno, en relación al año pasado, un equipo que logró la clasificación para la etapa final y mantenemos los mismos propósitos, lograr que el equipo llegue a la etapa final ¿Cuáles son las fortalezas de hoy en el equipo? A las fortalezas del equipo es un equipo bastante nuevo que tiene muchas figuras de incorporación desde el primer año a la categoría y en el segundo año somos más débiles en los últimos años en cuanto a los jugadores, no así en el área de los lanzadores La lanzadora es un área que debe ser de fortaleza dentro del equipo y yo pienso que lo que más va a primar al equipo, lo que nos puede llevar a hacer un buen trabajo y lograr el propósito debe ser la unidad, el colectivo y el esfuerzo en el trabajo La categoría juvenil es la cantera más inmediata y que más atletas aporta históricamente al equipo de mayores aún desde este nivel Por ello, el planteamiento técnico y táctico de la Comisión Provincial de Béisbol de la provincia tiene sus proyecciones y estrategias de trabajo fortalecer el programa de preparación que se ejecuta desde este nivel para cuando pasen a la categoría superior no tener que hacer lo que no se hizo en los niveles precedentes Desde el tiempo primitivo González Noticiero Nacional Deportivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!